... Bienvenidos, ¿cómo están? Buenas noches, somos periodistas migrantes Transmitiendo desde Lima, Perú ¿Cómo le va la cuarentena? ¿Cómo las trata? Hoy es miércoles primero de abril Y ya llegamos al mes de abril Me encanta el mes de abril Tengo... Es una fecha muy importante para mí, les cuento Bueno, vamos contándoles hoy las novedades Hoy es el día 17 de la cuarentena Tenemos a 47 fallecidos Wow, 1065 contagiados Y más de 36 mil personas detenidos A pesar de que el toque de queda Se ha adelantado a las 6 de la tarde Así que bueno, desde aquí les reiteramos Les exhortamos a que se cuiden A que se guarden en sus casas A que salgan solamente lo necesario, señores Esto no es un juego Miren los demás países Miren al Ecuador Esas imágenes que vimos desde muy temprano De verdad que dan muchísimo miedo Mucho terror Así que cuidarse toda la población Pero hoy hemos tenido buenas noticias El embajador Hacía réplica de la noticia que dio el canciller Gustavo Mesa Cuadra Donde anunciaba la creación de un fondo De organismos internacionales Entre ellas ANUR La ONU La Unión Europea Safe on the Children La Comunidad Europea De una creación para asistir a los venezolanos De población vulnerable No se dieron mayores detalles Ni cómo va a ser la entrega Ni cómo va a ser el mecanismo Ni cómo iba a ser la selección Simplemente se anunció esta creación de este fondo Nos imaginamos que en días posteriores Se va a detallar esta entrega Bueno, bien, bienvenidos Ojalá que esa ayuda llegue para los que realmente lo necesitan Que son bastantes, la verdad Y hoy tenemos un invitado bastante especial Se trata del doctor Oscar Salamanca Él es abogado venezolano Coordinador de Derechos Humanos Del Consejo de Residentes De la Embajada de Venezuela en el Perú Recuerden que el Consejo de Residentes Es un ente, un brazo comunicante de la Embajada Que tiene varias coordinaciones Una de ellas La que representa el doctor Oscar Salamanca Es la de Derechos Humanos Y a partir de todas las noticias Que hemos recibido durante la semana De desalojo sobre todo Entonces decidimos invitar al doctor Salamanca Además aprovechamos para que nos detalle un poco más Eso que ayer la Defensoría del Pueblo Y que lo aplaudimos desde acá Sacaba, primero anunciaba un número gratuito Para las denuncias Y bueno, por otro lado exhortaba A que los desalojos estaban totalmente prohibidos Y que iban a ser, digamos, objeto de sanciones Bueno, que el doctor seguramente nos va a aclarar Les recordamos nuestras redes sociales Somos periodistas migrantes En Facebook e Instagram Para que nos pregunten Para sus inquietudes Incluso para sus denuncias Por allí les ayudamos con información Aquí tenemos al doctor Oscar Bienvenido, doctor Oscar Hola, buenas noches Mis saludos Y respeto para todos ustedes Saludos para todos los venezolanos Que viven acá en Perú, en Lima En todas las provincias de Perú Y un fuerte abrazo Para el equipo que me acompaña En esta loable tarea De defender y orientar los derechos humanos De todos nuestros compatriotas Nuestros con nacionales Muchas gracias Doctor, vamos a partir del hecho mismo De explicarle un poco a quienes nos siguen Por somos periodistas migrantes ¿Qué significa una vulneración de derechos humanos? Una vulneración precisamente consiste en un ataque desmedido Hacia la normalidad de una persona Contra la normalidad de una persona El ataque hacia sus propios derechos Cuando las personas se sienten afectadas En sus derechos subjetivos Se puede decir que están siendo vulneradas Por supuesto, en el caso que nos concurre Que es el caso, que en ocasión Del llamado del decreto de emergencia La población plana está presentando Como punto de vulneración Entre otras cosas El desconocimiento de las obligaciones laborales El desconocimiento de las obligaciones inquilinarias Está presentado también como vulneración La falta de alimento La falta de medicina Porque realmente no estaban preparados Para una contingencia como la que se está viviendo Nadie en el mundo estaba preparado para esta contingencia Y la población venezolana Antes de entrar el decreto de emergencia Ya venía sufriendo una suerte de vulneración Una suerte de ataque a sus propios derechos A sus derechos subjetivos A tener seguridad alimenticia A tener seguridad jurídica Y por supuesto a tener seguridad social Andar en la vía con completa libertad Ir y venir Y la mayoría de nuestros con nacionales Vive del día a día Vive de salir a la calle a vender un producto Para poder sustentar el pago de sus alquileres Para poder sustentar el pago de sus comidas Y sus medicinas En este sentido, doctor Veíamos en estos días Un caso que nos tocó De verdad que fue muy impactante El caso de la señora Nicoleta Sabatino Que fue desalojada Y que estaba viviendo en el parque Gracias a Dios Esa situación se ha solventado Y ya justo leíamos hoy Que ya la señora La habían llevado desde la ONG Amanecer y Yari La habían llevado a un hospedaje Bueno, algo temporal Pero que ya no estaba en la calle Pero casos como este Y que seguramente Se están repitiendo ahora mismo O sea, ¿a qué acuden los venezolanos ¿Dónde van al venezolano? Mire, primero Lo primero que hay que decir Es que esta medida Aún no ha sido comprendida Esta situación que está viviendo la humanidad Aún no ha sido comprendida en su totalidad Y vale decir Porque nos sorprendió a todos Todos fuimos sorprendidos De la noche a la mañana Por esta pandemia Que se apoderó de manera De manera rápida Y que nos paralizó Nos paralizó nuestras casas Y nos impide salir Permanentemente a hacer nuestros quehaceres Entre otras cosas A buscar el pan diario A buscar la vida A buscar la vida Y a expandirse Y bueno, en el caso nuestro El tema que usted aborda Nos afecta sobremanera Porque como te dije al principio Ya tenemos una vulneración De salir de Venezuela Las condiciones como salimos Que todo el mundo sabe Que gran parte de los venezolanos Se vinieron hasta pies Salieron hasta pies de Venezuela Y llegaron aquí a pies Llegaron en cola Otros no pudieron llegar Y ya eso de por sí Representa una vulneración Y vulneración por supuesto Que se esquematiza En violación de derechos humanos Porque no hay un Estado Ni el Estado El Estado venezolano Carece de los De los mecanismos jurídicos Necesarios Para poder proteger los derechos Por supuesto Porque no hay república En virtud de ello El ciudadano Tiene que salir De la frontera Buscando otros caminos O otros países Para poder resguardar Sus derechos Consiguiéndose aquí Una república Completamente Estatudida Con todo lo de la ley Pero se hace muy difícil Se hace muy difícil Acceder al campo de trabajo Formal Es muy difícil Ir a un campo de trabajo formal Y la mayoría De los venezolanos Por lo menos Los que llegaron Hasta 2018 La mayoría Están acreditados Para ir al mercado formal Son ingenieros Mecánicos Son médicos Hay una cantidad De profesionales Entonces Ese choque Que hubo allí Ese choque Indudablemente Pone Pone al venezolano En una situación Muy difícil Porque no sabe Hacia dónde coger Y ante la Ante La llegada De la De la pandemia Que ni Ni los países Muchos países No han sabido Cómo responder Al tema Del coronavirus Y particularmente Aquí en Perú Lo han podido manejar Ciertamente Pero nosotros Tenemos una situación Muy distinta Como la tienen Los demás países Nosotros somos Casi un millón De personas En este país Y estamos en una situación Que antes de llegar Al coronavirus Ya estábamos vulnerables Entonces De manera que Este Una vulnerabilidad Sobre otra Vulnerabilidad Por supuesto Nos pone en una situación Muy difícil Que se refleja En el día a día Mira yo he contestado Aproximadamente Cinco mil correos Desde que llegó Desde que se Desde que entró La pandemia Desde que se Decretó El estado de emergencia Y Es un lugar común Conseguir temas De hambre Temas De Temas de diabetes Temas de cáncer De mujeres embarazadas El 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 Que Que Se Dirigen a mí a través Del correo El 80% Lo que presenta En su mayoría Es tema De hambre Tema De 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 Medicina Y tema Por supuesto De De amenazas De desalojo Indudablemente Que Ante esta situación Ante esta Amenaza Amenaza De 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 Hambre Amenaza De Pacta medicina Amenaza De Desalojo Amenaza De Despido De Trabajo De Notificado Por supuesto, tú me dirás, oye, es como mucho, es como mucho. Entonces, lo que queremos, lo que pedimos de todo corazón, sobre todo a los arprendedores, es que se pongan las manos en el pecho. No son muchos, no son muchos porque hemos podido monitorear eso. La inmensa mayoría del pueblo peruano es un pueblo de buen corazón. Pero las pocas personas que están echando, tanto a venezolanos como a peruanos, los están echando a la calle de manera injustificada, bueno, yo les pido que se pongan las manos en el corazón. Porque esto es un tema de humanidad. Esto no es un tema de ser venezolano, de ser peruano. Esto no es un tema de 300 soles. Esto es un tema de humanidad. Y considerar que echar a una persona a la calle, peruano o venezolano, recharlo a la calle, esa persona va a infectar a un grupo de personas, inclusive a sus propios hijos. Inclusive al propio arrendador lo puede afectar. O sea, es un tema de tener conciencia. Este es un momento de conciencia. No son los 300 soles que cuesta la habitación. No es precisamente el hecho de que el inquilino se pretenda quedarse con el bien. No, no, no. Es un tema de humanidad. Y aquí les pido de todo corazón al Estado peruano que les siga metiendo el ojo a esta situación. Porque no solo se está echando a personas a la calle, sino es que se está desacatando el decreto de emergencia. Hay un desacato de decreto de emergencia y tiene dos elementos. Un elemento activo y uno pasivo, por supuesto. Quien cumple un contrato de arrendamiento echando a una persona a la calle, es culpable porque a sabiendo que existe ese decreto de prohibición, lo echa a la calle. Sencillamente lo echa a la calle. Y el inquilino, por supuesto, es culpable pasivo porque, bueno, él no quería irse a la calle, pero está en la calle infringiendo el decreto de emergencia. De manera que es una situación muy difícil, muy difícil y requiere de mucha conciencia. El caso de la señora que me hablaste, bueno, ese caso por fortuna ya se abordó, se abordó propiamente, pero ella porque salió a la luz pública. Pero cuántas personas no estarán en las calles ahorita y en la ciudad de Lima pasando trabajo, pasando penurias y requiriendo la presencia en este caso de que el Estado, a través del Ministerio Público, pues, restablezca los derechos quebrantados, porque aquí hay una cantidad de derechos quebrantados por parte de algunos arrendadores que, bueno, ponen en peligro a la salud pública, están poniendo en peligro a la salud pública y sobremanera a los niños. A los niños, miren, hay niños en la calle de manera, bueno, indiscriminada, niños que están en un estado de orfandad terrible, las madres embarazadas que están en las calles pasando frío, pasando penurias, pero es que no puede ser. Vamos a ponerlos vivos, vamos a ponernos la mano en el corazón. Seamos seres humanos, esto no es un tema de frontera, esto no es un tema de extranjeros, de peruanos, esto es un tema de humanidad. Doctor, de hecho, doctor, de hecho, esta semana desde nuestro programa de entrevistas, desde Somos Periodistas Migrantes, hemos tratado de destacar esa labor de ese héroe anónimo que bajo la iniciativa propia están entregando comida, están haciendo alguna campaña audiovisual para poder concientizar esa parte de hacer una exhortación, un llamado a la parte solidaria, a la empatía, a ponerse en el lugar del otro. Hemos insistido a lo largo de la semana en ese tema. Obviamente, bueno, y muchas personas dirán, pero Jessica, ellos también tienen que ganar dinero. Obviamente es un ganar-ganar, o sea, me das al cobijo y yo te doy un pago a cambio de ello. Pero si bien es cierto, es un tema de humanidad. Qué importante eso que usted nos dice en este momento, que es un tema de desacato, de un desacato doble, tanto de la persona que está sacando al inquilino y del inquilino al infringir el decreto porque está en la calle y no debería estar. Ahora, doctor, ¿cómo entra este exhorto que hace la Defensoría del Pueblo el día de ayer? Porque ellos hablaban de que estaba prohibida el hecho mismo de sacar a alguien de su casa, que es una práctica arbitraria, lo denomina la Defensoría, y abusiva, y que puede ser sancionada. Cuando la Defensoría habla de sanciones, ¿a qué se está refiriendo? Mira, indudablemente se refiere a sanciones administrativas y a sanciones penales. Cortarle el agua o la electricidad a un poseedor legítimo es algo muy grave y que puede traer consecuencias gravísimas para el arrendador, porque además de incumplir su contrato, también pudiera tener responsabilidades penales gravísimas. Y además, el tema de la responsabilidad administrativa no es tan pequeño que digamos. O sea, tengo entendido que las multas son muy grandes, sobre todo cuando se conoce que detrás de ese arrendamiento no hubo pago de impuesto alguno. Entonces, eso acarrea para el arrendador una responsabilidad grandísima que por el simple incumplimiento de las subobligaciones tributarias también pudiera tener responsabilidades penales por evasión. Entonces, es un tema muy complejo, es un tema muy complejo, porque si alguno de los afectados fuere y pusiera una denuncia formal con un abogado, asistido por un abogado, indudablemente que ese arrendador va a ser objeto de una inspección completa. Que no crea que eso va a ser así tan sencillo, va a ser objeto de una inspección completa. Y si debe, tiene que pagar. Entonces, es una cuestión de ponerse la mano en el pecho. Estamos pasando un momento muy... Este es un momento de suspensión de todo. Ok. Y seguramente hay alguna práctica aquí que es no dar contrato por parte del arrendador al arrendatario. ¿Cómo no dar contrato? O sea, no firmar un contrato por el alquiler de... Es que los contratos, los contratos verbales, los contratos hablados y los contratos escritos tienen el mismo valor jurídico. Ok. O sea, eso, 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 y susten el mismo valor, el mismo efecto jurídico. Eso es, yo no sé de dónde sacan eso, que porque es a través de la palabra, el contrato no tiene, no tiene valor, realmente tiene valor, igual para el ámbito laboral. Los, los, los contratos, los contratos verbales también tienen, tienen valor jurídico. Simplemente que al no existir un contrato escrito, la, 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 la fuente del derecho sería la ley. La persona tiene, su contrato se basaría en lo que diga la ley. Entonces, allí no hay, allí no hay, allí no hay, allí no hay vuelta atrás. Contrato es contrato, sea verbal o sea escrito, tiene el mismo valor y susten el mismo efecto. Ahora, doctor, es importante que el arrendatario guarde algunos recibos y si en caso de que el arrendador no le dieran un recibo de, de este dinero recibido por alquiler, el mismo, eh, arrendatario lo haga en un papel firmado, ¿eso también serviría de alguna prueba? Bueno, sí, ahorita existen, hay formas de probar la relación. De todas maneras, la carga, en los contratos, en los contratos verbales, la, 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 en el caso, en materia laboral, la carga de la existencia de la relación laboral la tiene, la tiene el patrón, o sea, de probar, de probar que no existe, que no existe la relación laboral. Y en el caso del, del, del arrendador, bueno, también, él tiene la carga de la prueba de, 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 de mostrar que, eh, que no existe ninguna relación, no existe ninguna relación inclinaria allí. Y eso es un poco difícil, eso es muy difícil probarlo. De manera que, este, eh, 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 pretender evadir la ley y evadir la, 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 las instituciones del Estado es un, es un error, es un error. Y echar a una persona a la calle es un error, porque la, ya hay un pronunciamiento, ya hay un pronunciamiento de la, de la Defensoría del Pueblo, según, según Aclata, dice claramente que la, ah, para, 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 los desalojos son válidos sólo cuando es acompañado por un tribunal o por una, por una notaría. Y para que eso se dé, tiene que darse la, o tiene que darse una condición. Entre otras, el, eh, 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 que se deba más de dos meses, o dos meses y medio, más de dos meses y medio de canon de arrendamiento. Que no es la, que no es el lugar común de la, de, de, de la situación de los venezolanos, porque la mayoría, la mayoría está al día en su, en su, en sus obligaciones, y si debe, debe una cuota o debe dos cuotas. Pero inclusive, si estuviera ya, por el ciclo de dos meses y medio, no lo puede sacar tampoco, porque para sacarlo es necesario un procedimiento judicial. Y sobre eso también pesa una prohibición. Hay una, hay una, hay una, hay una, expresamente, hay una prohibición de transitar, hay una prohibición de movilidad social. Y eso tiene que ser acatado por el arrendador. El arrendador tiene que respetar eso, su pena de ser sometido al imperio y la justicia por responsabilidades penales, por responsabilidades civiles y por, eh, por responsabilidades administrativas. O sea, no juguemos, no juguemos con la gente. Entendamos que esto es un problema que es de toda la humanidad. Y, y estamos aquí, en este país, y es un problema de todos nosotros, de los extranjeros que estamos y de los peruanos. Entonces, entre nosotros tenemos que ayudarnos para buscar la solución a este problema. Así de sencillo, Jéssica. Doctor, en el caso de los despidos, eh, tengo un ejemplo de un amigo que le, le, su, su jefe le dijo, bueno, eh, va a pasar todo el mes de abril, y, pero ya en mayo no, no vas a trabajar más. O sea, lo despidió, pero le está dando, digamos, que este mes de abril, no como gracias, sino como para que él busque otro empleo. Bueno, muchos dirán, ¿y dónde buscar empleo? Bueno, es la pregunta que él también se hace. En casos como ese, que le está dando un mes como para que busque otro trabajo, ¿qué, o sea, qué recomendaciones da a este tipo de, de, de despido indirecto, digámoslo? Bueno, mira, mira, lo que pasa es que el tema de la, de la, de la informalidad da la impresión que es para, es para cometer actos ilícitos. El empresario tiene que estar claro que hay una responsabilidad social que cumplir, y la responsabilidad social pasa por el respeto de la ley, por el respeto de la constitución, la ley y de las instituciones indistintamente como esté ese empresario tiene que respetar la ley ah no, que yo soy informal pero igualito tiene que respetar la ley y tiene que acogerte al precepto de la ley de manera que para tú violar la ley tú tienes entonces que pagar por la vulneración de la ley y en materia laboral, bueno particularmente también tengo muchísimos casos tengo más de 400 casos procesados donde bueno, también se pretende decir que no existe contrato no existe contrato escrito y por tanto yo no cumplo de palabra no señor, la palabra es un contrato y eso hay que respetarlo y si no hay contrato te acoge al precepto legal que dice la ley con respecto a la relación laboral a eso tienes que acoger entonces, para donde se meta se van a conseguir con el imperio de la ley y el llamado es pónganse las manos también al corazón queridos amigos empresarios porque esto es un tema esto es una responsabilidad que nos corresponde a todos aquí todos tenemos que sacrificarnos aquí no nos podemos sacrificar unos pocos y otros no se van a sacrificar todos tenemos que sacrificarnos porque esto es un tema de la humanidad esto no es un tema de que es de los venezolanos de los chilenos de los argentinos no, esto es un tema de toda la humanidad doctor, y en el caso de o sea, que recomendaciones les da a las personas que han sido despedidas en este momento o sea, que si bien es cierto esto es un tema de humanidad más allá de cualquier este, digamos pago, ¿no? las pruebas o sea, ¿qué les decimos a los ciudadanos mexicanos? busquen, o sea muy sencillo hay que estar tranquilos o sea, si hay una cosa que se debe hacer estos días es dormir tranquilo estarse tranquilo en la casa aprovechar que se está con la familia para disfrutar con la familia no dejar que nada de fuera te perturbe el tema de los despidos de justificados tiene su canalización y creo que le estoy refiriendo a las empresas privadas todo trabajador que se sienta afectado en su fuero interno o en su derecho al trabajo tiene la posibilidad tiene la vía expedita para acudir al Sunafil y denunciar el caso en concreto está la Sunafil exclusivamente para recoger todas esas denuncias o sea el patrón no puede decir Misa pero la ley es la ley y la ley se respeta la ley y la constitución se respeta en este caso doctor la Sunafil está atendiendo de qué manera bueno tengo entendido que la Sunafil está recibiendo por una línea que tiene activada y también por la página pero indistintamente desde el pronunciamiento del decreto de emergencia en el país se dio una suspensión o sea aquí se congeló el derecho aquí se congeló el derecho salvo en algunas áreas que son vitales que no se pueden parar pero aquí se congeló el derecho ¿qué quiere decir esto? que esto tiene efectos sutil que si si me vas si me vas a votar o vas vas a despedir un trabajador hoy en vigencia del pleno derecho mira eso es ilegal tú tienes que esperar que se salga del decreto de emergencia que pase los 90 días de la emergencia para que me pueda me pueda despedir bajo ninguna otra circunstancia me puede despedir salvo las que están expresas en la ley que son que son las excepciones pero las las normales no las normales no entonces yo le digo a ese trabajador duerma tranquilo canalice su su a través del dd hh arroba embajada de venezuela punto p canalice todas sus inquietudes por allí y ahí lo lo orientamos hemos orientado casi mil personas de cinco mil correos que hemos recibido hemos orientado casi mil personas de las cuales se puede decir que la mitad son de la parte laboral y la otra mitad son de la parte inclinaria y a ambos les decimos duerman tranquilo que no se preocupen por eso porque sus derechos están intactos no que me llamó el patrón y me dijo que ya que no fueran más no ustedes se presentan su empresa el día que tenga que presentarse y si él no lo quiere recibir usted va a la Zunafil la Zunafil lo espera y usted pone su denuncia perfectamente allí y la Zunafil va a hacer la averiguación correspondiente y establecer las responsabilidades administrativas ojo patronos va a establecer las responsabilidades administrativas a que haya lugar y eso tiene eso eso acarrea eso acarrea multas y muy fuerte tengo entendido entonces ¿para qué no vamos a buscar problemas? no nos busquemos problemas vamos a llevar esta crisis porque esta es una crisis vamos a llevarla poco a poco vamos a pedirle a Dios que nos ayude a salir de esto como país a salir hacia adelante y que cada quien asuma su responsabilidad porque esto es un tema de responsabilidad social el arrendador tiene que asumir su responsabilidad y no quiere decir que el inquilino no le va a pagar claro que le va a pagar claro que le va a pagar pero usted no puede usted no puede sacar al inquilino lo puede tirar a la calle en plena vigencia del decreto de emergencia y el patrón tampoco puede puede ampararse en el decreto de emergencia para para despedir a un trabajador también eso tiene que respetarse le voy a plantear dos escenarios y en lo concreto en acción me va a decir qué hacer qué es lo que la mayoría de los casos se ha presentado en el caso de los alquileres llega el arrendatario el arrendador y dice tienes que irte porque no has pagado y no me importa el decreto no te vas y lo desaloja qué es cuál es la acción que debe tomar el inquilino a dónde debe ir no la primera acción es agotar la vía conciliatoria tiene que llamar y sentarse con el arrendador y explicarle porque quizás el arrendador tenga miedo tenga miedo de perder su 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 cano eso también hay que comprenderlo y el el inquilino tiene que comprender también eso que el arrendador tiene miedo pues bueno hay que explicarle mire señor fulano de tal usted sabe que yo tengo ya tantos meses acá y que he sido puntual con mi pago usted sabe que yo soy un hombre que trabaja día a día que si no salgo a trabajar yo no como yo no tengo cómo pagar y que esto que acaban de decretar esta emergencia en ocasión de la existencia de esta pandemia no es no es responsabilidad mía yo también la estoy sufriendo como la está sufriendo usted yo le pido a usted por favor que considere reconsidere la medida que va a tomar mira este lo hemos lo hemos sospecho en derechos humanos y quiero quiero darle un aplauso a todo el equipo de derechos humanos a los a los chicos a los abogados los doctores de inquilinato y a los doctores laborales que lo están haciendo excel nosotros hemos orientado a casi 400 personas sobre el tema de desalojo que tenían amenaza de desalojo y casi que le tenía las maletas en la calle y lograron lograron establecer en buenos términos lograron reestablecer la relación con el arrendador de manera que esa es la primera vía que hay que agotar la vía de la conciliación segunda instancia o hemos perdido al doctor doctor nos escucha nos escucha otra vez a seguir conciliando pero ya cuando no se puede cuando el arrendador toma medidas de cortar el agua de cortar la electricidad sin 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 cinco niños de actantes hay madres gestantes hay puede haber personas de tercera edad con enfermedades terminales bueno otra vía cuál es la vía usted tiene que acudir entonces en este caso a a un organismo público más cercano que que resguarde el orden público porque este es un tema que es arrenda que es que es de arrendamiento pero toca el orden público y si toca el orden público las comisarías son la primera instancia para conocer y por lo menos para dejar para dejar en acta la existencia de de un menoscabo de derechos o de una transgresión de derechos como es quitarle a alguna persona como es quitarle la electricidad a a un inquilino entonces esa es la segunda vía en la ya con esa segunda vía en los casos que hemos tenido se ha restablecido el orden ya este nuestro las personas que fueron orientadas nos nos informaron que a partir de ese momento se restableció el orden pero por aquí llegar hasta allá no vale la pena llegar hasta allá supimos un caso en Trujillo que hubo amenazas con armas de fuego este bueno también a través de la de la conciliación bueno se 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 para que el arrendador le ponga esas actitudes mira esto es un tema que nos nos sorprendió todo aquí todos estamos sorprendidos mis proyectos personales que tenía para inicio de año bueno completamente trastocado y así estarán los de todos y debemos comprender debemos comprender que por encima de las necesidades está la necesidad de la de la subsistencia de la humanidad si nosotros transgredimos las normas que nos está imponiendo el estado peruano nosotros vamos a poner en peligro la subsistencia humana ya vamos a leer sus mensajes doctor tiene bastantes preguntas aquí las están bastante la verdad les agradecemos su participación vamos a comenzar a leer los mensajes doctor a ver excelente Hugo José Montilla buenas noches gracias por la información que pueda brindar en relación al tema desalojo existe una propuesta por varios congresistas para emitir un decreto supremo para evitar los desalojos que información puede brindarnos al respecto eso tiene que seguir sus canales regulares en el Congreso de la República hay primero una aprobación dentro de la comisión al cual se presenta la ley o el proyecto de ley en este caso va por una segunda y bueno eso digamos que es un camino más o menos largo no creo que en este momento haya la disposición política para realizarlo les soy sincera desde mi punto de vista Joseline Valera saludo Belkis Moreno saludo Raquel Amaya atentos desde Huancayo gracias Aniel Fermín Guzmán saludos gracias gracias como estas Aniel como te va Susy Goico solicitamos la formación por medio de correo audiovisual con respecto a la aplicación de las normas con de los desalojos de parte del consejo de residentes doctor por allí una idea Daniela nos está viendo saludos Dani Susy Goico pero no se respeta la ley se vulnera todos los derechos laborales y estos alegas que son extranjeros y no tienen derecho incluso no les paga como pueden tener tranquilidad doctor no se escuchó bien la pregunta hubo un corte que no se escuchó bien ok le repito dice Susy Goico no se respeta la ley se vulneran los derechos laborables y estos alegan que son extranjeros y no tienen derecho incluso no les paga como pueden tener tranquilidad ya como se lo afirma inicialmente las personas los trabajadores que se sientan afectados por falta de pago por incumplimiento de alguna de alguna prestación por parte del patrono tienen la vía de la Sunapil para acudir claro por supuesto también hay que agotar la vía conciliadora con el conciliatoria con el patrono presentarse a la empresa y exigirle el pago exigirle el pago de los días de los días que debe y ante su incumplimiento bueno tiene la vía de la Sunapil que él no va a querer él no va a querer que vaya a la Sunapil pues no es otra cosa tiene que pagar Mariela Solís saludos desde la provincia de Ica Yufran Riva las leyes las cumplen muy pocos Yufran Riva ya nosotros hablamos y nos dijeron que necesitaban el dinero este es el tema de desalojo doctor ya nosotros hablamos las leyes se hacen cumplir las leyes se hacen cumplir o sea hay una hay una hay una relación entre un arrendador que desconoce la medida y que desconoce la ley y un inquilino que sabiendo que existe una ley pretende que la ley se cumpla por sí misma que para para que se pueda cumplir la ley el inquilino tiene que acudir a los órganos competentes en este en este momento es la policía que usted lo que tiene más lo que tiene más cercano para hacer cumplir la legalidad en el país pretender que la ley resuelva por sí por sí misma no la ley no va a resolver por sí misma si usted no activa los mecanismos el inquilino tiene que ir a poner la denuncia en la comisaría para que la comisaría en razón de lo que estipula el decreto y por ser garante del orden público social tiene que apersonarse en en el en el inmueble objeto de la denuncia y a percibir a los a la a la violadora en este caso a la violadora del del contrato en este caso el arrendador percibirlo pues que ponga esa actitud y que restablezca los derechos que está imprimiendo así de sencillo doctor dos cositas seguramente algunos podrían apelar a que tienen miedo porque se encuentran irregulares en el país doctor nos escuchó doctor doctor salamaca nos escucha no se escucha ok ahora se escucha le decía que muchos tienen miedo seguramente por su condición de irregular esos son derechos fundamentales el derecho a la vivienda el derecho al trabajo son derechos fundamentales indistintamente del estatus que tenga usted tiene que poner la denuncia en este país las leyes se respetan y también se respetan los procedimientos indistintamente cualquiera sea su estatus usted debe poner la denuncia porque usted está siendo objeto de una violación de un derecho humano los derechos laborales son derechos humanos los derechos a una vivienda a un techo son derechos humanos los derechos al a la electricidad son derechos humanos y quien lo corte está está cometiendo un grave error y pudiera ser objeto de sanciones ok doctor otra pregunta en muchas ocasiones no se logra conciliar y se recurre a la comisaría tal como usted lo está diciendo y toman las noticias por ser extranjeros y no las toman y no toman las denuncias por ser extranjeros que es una situación que de verdad pues antes 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 esa situación antes esa situación se debe dirigir a la oficina de la defensoría del pueblo e informar que visto el ojo arbitrario que pretende la la arrendadora en la en la comisaría tal no le quisieron recibir la denuncia la interpone a través de la oficina de la defensoría del pueblo ok ok es decir que si ante la comisaría ustedes van y hacen su denuncia y les dicen que no se les niega ese derecho ustedes deben de acudir a la defensoría y realizar la denuncia ya tienen un número gratuito una línea un 0800 ante la defensoría es lo que está diciendo el doctor ese es el otro camino señores seguimos acá doctor nos escucha seguimos Ronald Bracho saludos del coordinador de ciclayo Susy doctor se agotó la vida de la conciliación y se fue a la comisaría y me dijeron ya les dijimos Yari mi corazón no tiene color juntos en una sola meta quédate en tu casa gracias Yari por comunicarse con nosotros bueno doctor aquí vemos dos escenarios definitivamente uno la conciliación con el el arrendador y creo que ha sido reiterativo busquen hablar lleguen a la conciliación creo que también pudiera ser un recurso el mes de garantía que en muchas ocasiones se deja ¿cierto doctor? corríjame si no creo que no me está escuchando el otro salamanca pero bueno también es un recurso acudir cierto mira cierto el mes de garantía el mes de garantía yo lo estoy escuchando el mes de garantía nos decía doctor tenemos un poquito de problemas con el audio del doctor pero sigue en línea ahora sí ok el mes de garantía aló llega el mes de garantía y el mes por adelantado el mes por adelantado que normalmente se pide se exige prácticas si usted tiene un mes de garantía y la persona tiene dos meses que no le paga ¿por qué usted lo va a echar? no se ha cumplido la condición para echarlo además usted para poderlo desalojar usted tiene que acudir a un tribunal y solicitarlo por la vía jurisdiccional y eso tiene un proceso eso lleva un proceso y la pretensión de sacar a un inquilino de sacarlo por sacarlo sacarlo como se pretende sacar no es no es la forma la forma es como lo dice la ley hay que estar atento a esto hay que estar atento a esto porque si no sería un desalojo arbitrario y el desalojo arbitrario tiene sanciones administrativas sanciones sanciones penales y por supuesto resarcimiento civil indiscutiblemente por los daños y perjuicios o sea estamos ante una situación que por desconocer la ley y por los miedos que nos puedan dar esta situación se pudieran cometer atrocidades tanto para para el inquilino como para el arrendador de manera que la única forma de que nos mantengamos en paz es que llevemos esta crisis que podamos sopesar juntos este decreto de emergencia de convivir con un tema de convivencia de convivir socialmente en paz para poder salir adelante de este reto que tenemos en la humanidad de manera que tanto al arrendador como al patrono les digo miren no hay forma de evadir el imperio de la ley no hay forma de evadir el imperio de la ley y el débil jurídico suele normalmente tener la razón el débil jurídico suele normalmente tener la razón de manera que no se extrañe que mañana uno de los afectados que que en estos días fue fue despojado fue desalojado arbitrariamente ponga una denuncia formal y entonces eso le acarrea a usted un gran problema de carácter administrativo tributario y por supuesto de carácter civil y penal mejor es evitar y para evitar vamos a orientarlo las puertas las puertas el correo es para inclusive los arrendadores que no entiendan el término de la ley en materia de arrendamiento pueden acudir también a nosotros lo podemos asesorar lo podemos asesorar perfectamente no tenemos no tenemos inconveniente en eso lo podemos asesorar ¿por qué? porque este es un tema que la información la información adecuada es vital quien no tenga la información adecuada comete esta atrocidad muy bien doctor vamos a leer un último comentario porque ya tenemos que ir cerrando con las conclusiones gracias Yanet Eran ¿cómo un arrendador no va a tener para cubrir sus propios gastos en estos días de cuarentena? pregunta ella ya esto es falta de empatía porque al culminar esta cuarentena se podrá trabajar y se podrá llegar a un acuerdo para pagar la mensualidad así es Yanet fraccionado en conjunto con la mensualidad que corresponda es de lógica que va a acumular las mensualidades por esta cuarentena y se deben cancelar ya estamos pasando por casos fortuitos ¿verdad? eso en teoría pero en realidad los están sacando sea arbitrario o no la gente lo está haciendo por falta de recursos y acompañamiento están desesperados yo me pregunto en estos casos también doctor Salamanca ¿de verdad va a llegar un nuevo inquilino a esa habitación? esa habitación va a quedar igual vacía ese cuarto ese departamento porque creo que para nadie ahora es una prioridad mudarse ¿no? o sea también es ilógico de hecho ¿no? Susi Goico gracias doctor y gracias a Jessica por tu gran aporte no, a ustedes saben que esta es la palestra y de aquí les estamos ayudando a todos muchísimas gracias y nada que agradecer así es nos repite por favor el correo de la de la oficina de asesoría por parte de de la coordinación que usted está llevando ahora mismo en el consejo de residentes d d h h arroba embajada de venezuela punto p e punto p e de perú de perú d d d h hidrógeno h hidrógeno arroba embajada de venezuela punto p muy bien allí tienen las coordenadas entonces importantísimo los datos que nos ha dado hoy el doctor con respecto a tanto a los alquileres a los desalojos de de quienes están alquilados y a la parte laboral la ley está allí y va a haber sanciones administrativas ilegales señores que es lo primero que debemos hacer tratar de conciliar con nuestro arrendador si eso no funciona a ir a la comisaría que es lo más cercano que tenemos y denunciar no importa cuál es su calidad migratoria no importa es un derecho que se tiene y si por allí tampoco funciona pues hay que ir a la defensoría del pueblo ya hay un teléfono que la defensoría del pueblo tiene es una línea gratuita el 0815 170 0815 170 esos son los pasos y alguna asesoría desde ya con la gente de la embajada con el doctor Salamanca y su equipo que todos son voluntarios de dhh arroba embajada de venezuela punto p esos son los caminos creo que esto es todo por la noche de hoy ha estado bastante bastante informativo yo creo que bueno ahí les dejamos algunas herramientas para que ustedes aprovechen estos contenidos y bueno no sean víctimas de desalojos en estos momentos muchísimas gracias descansen cuídense recuerden el toque de queda a partir de las 6 de la tarde despedimos al doctor Salamanca muchas gracias doctor muchísimas gracias muy amables las veces que deseen estoy completamente a la orden y cualquiera de los abogados de mi equipo también está completamente a la orden y recuerden somos periodistas migrantes saludos saludos hasta la próxima k oh va eso y y Gracias por ver el video.